Esta es la segunda vez que voy a grabar este episodio del podcast, lo he escuchado y he llegado a la conclusión que me he perdido en los detalles técnicos, me he perdido en intentar transmitirte algo y he ido demasiado a lo técnico y lo que quiero es transmitirte un sentimiento, lo que quiero es transmitirte esa necesidad que tengo yo de desarrollar aplicaciones, esa necesidad que probablemente también tengas tú, que probablemente en un momento determinado te has planteado, en un momento en el que por las circunstancias que sean has querido hacer alguna aplicación de cualquier cosa o has querido desarrollar lo que sea, en fin, la razón que sea. La cuestión es que ahora es el momento, ahora es el momento porque te lo pongo muy fácil, quiero decir que con el tutorial que estoy escribiendo sobre aplicaciones nativas en Linux desarrolladas con Javascript y GJS, pues todo esto es relativamente sencillo. Verás que al final estamos hablando de un lenguaje de scripting como es Javascript que actualmente tiene, pues, como te digo, muchísimo reconocimiento o muchísimos desarrolladores detrás, no por GGS, no por GJS ni por Linux, sino más bien porque actualmente, pues, el desarrollo de aplicaciones web está a la orden del día y dentro del desarrollo de aplicaciones web Javascript es, pues, yo te diría que el rey, sin lugar a dudas. Detrás, pues sí, en el backend puede estar PHP o puedes encontrarte Python, pero lo que es indudable es que en el front vas a tener Javascript. Y esto, si eres desarrollador de Javascript, dar el salto a desarrollar aplicaciones para Linux, pues es muy sencillo. Y si no, si desarrollas, pues, pequeños scripts o si no haces nada de esto y te apetecería, sin lugar a dudas, Javascript y GJS son una solución brutal. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 275, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy invest, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción, seguro que si no eres desarrollador, si en ningún momento has hecho nada ni has hecho ninguna aplicación, seguro, seguro, seguro que siempre has querido, o siempre, vaya, en algún momento has tenido la necesidad de hacer una aplicación, has querido hacer una aplicación. A lo mejor la necesidad es demasiado exagerado, pero seguro que te ha picado el gusanillo por hacer algo, por hacer una pequeña aplicación, una pequeña aplicación para cualquier cosa. Seguro que una aplicación para llevar tus notas, una aplicación para gestionar tu biblioteca de libros, en fin, cualquier cosa de estas. Si por el contrario ya has desarrollado, por ejemplo, pequeños scripts para BAS o para cualquier cuestión de estas, simplemente para, ¿qué te digo yo?, para gestionar un servidor web o para gestionar incluso tu Raspberry, pues dar el salto y ir un poquito más allá y crear una aplicación gráfica, pues a lo mejor también te lo has planteado y piensas que está un poco lejos de tu alcance, nada más lejos de la realidad, te tengo que decir. Por otro lado, si ya eres un desarrollador, eres desarrollador de aplicaciones web donde además estarás trabajando ya sea en Back, utilizando Node.js o en Front, utilizando Javascript directamente en el servidor, pues el salto a lo que te voy a proponer ahora es relativamente sencillo. Crear tus propias aplicaciones para automatizar determinadas tareas o para incluso lo que te acabo de decir, para hacer una biblioteca, una biblioteca, perdón, una base de datos o una aplicación con su correspondiente base de datos para gestionar toda tu biblioteca de libros o tu biblioteca de música o incluso crear una aplicación de música, ¿por qué no? En fin, cualquier cosa que quieras hacer, lo que te voy a proponer es relativamente sencillo y lo que te voy a proponer es fruto de precisamente el tutorial que estoy publicando y la razón de este episodio del podcast. La cuestión es que en estos últimos días, pues bueno, más bien en estas últimas dos semanas, he estado trabajando arduamente y además te lo digo de verdad en el tutorial sobre aplicaciones nativas para Linux en Javascript con GJS. Había un paso intermedio, bueno, un paso final que actualmente se me perdía y creía importante considerarlo antes de lanzarme, no solamente a este episodio del podcast, sino a alguno de los talleres que ya te contaré un poquito más adelante. La cuestión es que ya ha llegado ese momento durante estas dos últimas semanas, no solamente he resuelto mi problema para el tema de crear una aplicación que se relacione de una manera relativamente sencilla con una base de datos y todo utilizando Javascript en Linux, sino también para pues incluso hacer testing de aplicaciones. Evidentemente, si nunca has desarrollado nada, si nunca has hecho ninguna aplicación, si nunca has hecho ni aunque sea un sencillo script, pues todo esto que te estoy contando, pues probablemente te quede muy lejos, pero nada más allá. Como te decía anteriormente, nada más lejos de la realidad. Hacer una sencilla, ¿cómo te digo? Un sencillo cuadro de diálogo en el que te pregunte, por ejemplo, tu nombre y tu apellido para hacer cualquier tipo de operación o para copiar un archivo de un sitio a otro o para lo que tú quieras. Es increíblemente sencillo y te lo digo de verdad, es increíblemente sencillo hacerlo utilizando las herramientas que Nome te pone a tu disposición. En concreto, te estoy hablando de GJS y te estoy hablando de Javascript. Si ya eres un desarrollador y utilizas Javascript habitualmente, esto de lanzarte a hacer una aplicación para Linux, esto va a ser muy sencillo, va a ser un paso más allá, pero sin que tengas que invertir gran cantidad de tiempo. Y te digo que no vas a tener que invertir gran cantidad de tiempo y realmente te estoy engañando un poco porque al final, como todo en esta vida, pues vas a necesitar conocer los objetos o las clases que te van a permitir crear una ventana, dentro de esa ventana poner etiquetas, poner entradas, poner botones, todo eso, pues vas a tener que aprenderlo o vas a por lo menos tener que saber dónde encontrarlo. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Pues evidentemente, ¿dónde lo vas a encontrar? En atareado.es. Bueno, pues esto es un poco lo que quería contarte. Ya he terminado el podcast. No, 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 espera, no, no se trata de eso. Ahora, ya que creo que te he picado un poquito, no lo suficiente. Te voy a contar un poco qué es esto de GJS, qué es esto de hacer aplicaciones en Javascript y qué sentido tiene. La cuestión es que creo que es una oportunidad muy interesante. Es una oportunidad muy interesante que yo al principio, cuando llegó esto de Javascript al escritorio, pues no lo terminaba de ver. Claro, yo pensaba, pero si ya tengo Python suficiente, por qué ahora me aparece Javascript. En aquel momento no lo pensé bien. Hoy, a posteriori, mirando hacia atrás, pues claro, evidentemente lo tengo más que claro. Y es precisamente lo que he contado en la introducción del podcast. Actualmente, el desarrollo de servicios web y donde Javascript es el rey en el front, sin lugar a dudas, pues trae o atrae una gran cantidad de desarrolladores, precisamente a la posibilidad de desarrollar también aplicaciones para Linux. Si todos esos desarrolladores que trabajan con Javascript también lo pudieran hacer en Linux, sería maravilloso. Y es que probablemente uno de los grandes problemas que veo yo, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, es que actualmente sí hay mucha defensa del software libre, pero no hay tanto software libre que defender. No se crea tanto software libre. Y no solamente es esto, sino que los desarrolladores que en un momento determinado crean una aplicación open source y la liberan, pues tampoco se ven, como te digo yo, respaldados por la comunidad. Esto es un punto de vista totalmente personal. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú abres el abanico de posibilidades para que cualquier desarrollador, no solamente cualquier desarrollador, sino cualquier persona que en un momento determinado quiera hacer una aplicación. Si tú le pones en bandeja todas las herramientas que necesite para hacer esa aplicación, pues va a ser más fácil que lo desarrolle en ese lenguaje de programación que él ya conoce. Más que intentar que aprenda C, que aprenda C para más o que aprenda otro lenguaje de programación que, vaya, que desconoce por completo. Y claro, ahora viéndolo así y viendo la expansión brutal que ha tenido en los últimos años todos los servicios web, pues evidentemente que todo tiene un poco de sentido. Vale, ahora ya más o menos estás un poco alineado con el pensamiento que tengo yo acerca de por qué es interesante todo esto de JavaScript y JavaScript en el escritorio Linux. Y ahora te preguntarás, ¿pero qué es esto de GJS? Bueno, pues GJS ya lo introduje hace bastante ya tiempo y no es más que, como te digo yo, la implementación de un entorno de trabajo. Algo similar a Node.js, si es que conoces Node.js, pero directamente en Linux, sin tener que utilizar otra cosa. Quiero decir que directamente cuando tú pones GJS en tu escritorio, bueno, en un terminal, directamente ya estás ejecutando una aplicación JavaScript. Realmente no es una aplicación JavaScript como la que vas a desarrollar con Node.js. Y ya me estoy metiendo un poco en el follón que quería evitar con el episodio del podcast. Vaya. GJS, al final, por abstraerme completamente, lo único que hace es enlazar con todo el ecosistema de librerías de GTK. GTK son las librerías que utiliza Node.js para todo lo que ves, todo lo que ves en el entorno. No solamente Nome, sino que detrás de Nome viene también Cinnamon y todo lo que hay detrás de esto. Al final, Cinnamon proviene, o como te diría yo, es un ford de GTK. Bueno, ¿pero qué es eso de GJS? Pues simplemente GJS es el motor JavaScript llamado SpiderMonkey, que es el motor que utiliza Mozilla en Firefox. Es un motor que está implementado o estaba implementado cuando empecé con todo este tutorial en C y C++ y que en su tiempo se liberó con una licencia MPL2. O por lo menos eso es lo que pongo en el podcast, en el podcast, en las notas del podcast. Ahora tendría que mirarlo. Lo siguiente es que todo esto de SpiderMonkey está relacionado con las librerías de GTK. ¿Y qué son estas librerías de GTK que te vengo diciendo hace un par de... vaya, hace unos momentos? Pero las librerías de GTK, que es todo esto de Nome, lo que te permite o lo que trae consigo son widgets. Y ahora te dirás, vale, ya me has contado SpiderMonkey, ya me has contado GJS, me has contado GTK y ahora me cuentas de los widgets. Bueno, los widgets al final no son más que objetos, no son más que clases, no son más que pues lo que habitualmente te encuentras en una aplicación. Es decir, una etiqueta donde aparece un texto, una caja de texto para que puedas introducir allí pues un nombre, un número o lo que tú quieras, un botón, la propia ventana, un cuadro de diálogo, un combo de estos desplegables donde te aparecen diferentes opciones, los botones de selección, estos que son una cajita que puedes marcar o que puedes seleccionar entre diferentes opciones, una barra de estas de desplazamiento, un rango, todo este tipo de cosas son objetos, son widgets de GTK. Y todo esto que está implementado en el caso de GTK en C, tú lo puedes, bueno, tú no, realmente está abstraído para que lo puedas utilizar directamente desde Javascript. Con lo cual, la parte de C que puede ser la parte, como te diría yo, sin ofender a ningún desarrollador de C, la parte más árida para un usuario que no esté muy metido en el mundo de la programación o para, por decirlo de otra manera, para un usuario que conozca perfectamente Javascript, pues esto es una maravilla, porque Javascript tiene una abstracción suficiente como para que crear un cuadro de diálogo utilizando, como te digo, este lenguaje de programación sea súper sencillo, además sea súper intuitivo. Y esto es precisamente las posibilidades que te ofrece la combinación de Javascript, GJS, para desarrollar tus propias aplicaciones para Linux, pero con su interfaz gráfico. No vas a tener que trabajar, bueno, no te quiero engañar, al final vas a tener que escribir cosas no solamente en el terminal, sino también, pues a lo mejor en un IDE de trabajo o en cualquier cuestión de estas, pero terminarás por llegar a bajar hasta terminal para poder lanzar tu aplicación. Al final, lanzar una aplicación en GJS, vaya, en Javascript, es tan sencillo como GJS, puedes escribir GJS en el terminal y el nombre de la aplicación, y esto te va a abrir directamente un cuadro de diálogo o una ventana o lo que tú quieras. Imagínate, esto que en un momento determinado, cuando has empezado a escuchar este episodio del podcast, te podría resultar tan sumamente complejo como crear una ventana donde poder introducir los datos para guardarlos en una base de datos y tener perfectamente ordenados toda tu biblioteca de libros o toda tu biblioteca de música, ahora, tal y como te lo he contado, es relativamente sencillo. Bueno, claro, te lo he contado y yo lo tengo claro, pero tú hasta el momento no has visto nada. Pero para eso te invito, ya que el tutorial de desarrollo de aplicaciones nativas para Linux con GJS está prácticamente terminado, es que le pegues un vistazo para que veas que hacer una ventana donde introducir tus datos es algo súper, súper, súper sencillo. Te lo digo, es verdad. Y es más, te voy a decir, no necesitas unos grandes conocimientos de programación, ni mucho menos, ni mucho menos. Para hacer aplicaciones como las que te estoy contando, no hacen falta, vaya, hace falta un poco de sentido común, con un poco de sentido común y con un poco de, con un poco no, con mucho de atareado.es vas a poder empezar a hacer tus aplicaciones. ¿Y sobre qué puedes hacer aplicaciones? Pues esto va a depender básicamente de ti, pero como te he dicho anteriormente, seguro que en un momento determinado has querido hacer algo, alguna aplicación de algo, alguna herramienta, alguna, incluso para, no solamente para tu colección de libros, sino para tu trabajo, para automatizar cuestiones que realmente haces habitualmente, y no solamente esto, sino también para otro tipo de cosas, como puede ser interrelacionar, sí, relacionarte con tu Raspberry, o, ¿qué te puedo decir yo? O, a ver, es que cualquier cosa que se te pueda ocurrir la tienes ahí. Y llegados a este punto dirás, bueno, claro, como tienes todas las posibilidades, esto ya estoy pensando en los desarrolladores que trabajan con JavaScript, como tienes todas las posibilidades que te ofrece Node.js, bueno, pues realmente ese es uno de los problemas, es que no las tienes, porque la posibilidad de utilizar un módulo del Node.js con GJS no es tan sencillo. Sin embargo, como te digo, tienes la introspección de GObject, o sea, tienes todos los módulos de GTK, y esto es precisamente lo que trato en un episodio, o en un episodio, no, es más bien en un capítulo del tutorial que vendrá más adelante del tutorial de esto, que es el uso de bases de datos desde JavaScript. Esto es algo que ha venido a consolidar perfectamente el uso que le estaba dando hasta el momento de JavaScript. Hasta el momento, pues, he hecho pequeñas aplicaciones, hasta el momento he hecho extensiones, que se integran perfectamente con el escritorio de Ubuntu. Todo este tipo de cosas está bien, pero claro, hace falta por detrás un algo un poco más sólido. Este un poco más sólido, pues, se ha venido con el tema de las bases de datos, de poder guardar tu, toda tu información de una manera mucho más estructurada y mucho más, como te digo yo, más fácil para utilizarla desde otras aplicaciones y más fácil para consultarla desde la propia aplicación. Y luego, por otro lado, y por último, y para ya los desarrolladores que están un poquito más avanzados, la otra pata que me faltaba era la parte del testing. Hasta el momento, pues, realmente no he hecho mucho testing con las aplicaciones que vengo haciendo, pero hacer una aplicación donde me voy a relacionar con una base de datos, quería dotarla de testing. Me he llevado la sorpresa de que, bueno, pues, desarrolladores que utilizan normalmente no de JS, pues, no tienen problema porque lo hacen así y luego se lo traen y... pero yo quería integrarlo todo. Así que, bueno, pues, he implementado mi propia librería para hacer el testing y la verdad es que tengo que decirlo. Me ha quedado muy, pero que muy chula. Y con esto, pues, he un poco cerrado el círculo. En fin, que me estoy liando y básicamente yo quería ir a todos aquellos que actualmente, primero y lo más importante, no desarrollan ningún tipo de aplicaciones, pero que en un momento determinado les gustaría hacerlo. Esta, esta es una buena opción. Por otro lado, también quiero dirigirme a ti si eres ya una persona que trabaja con JavaScript. Me gustaría que le pegaras una mirada, me gustaría que le echaras un ojo, porque de verdad que es una posibilidad de hacer y de mejorar tu trabajo de una manera considerable, en el sentido de que vas a poder automatizarlo, vas a poder crear pequeñas aplicaciones o grandes aplicaciones. Yo siempre hablo de pequeñas, pero lo pequeño siempre está en el límite que tú quieras poner. Aquí puedes hacer lo que quieras. En fin, que las posibilidades que hay son espectaculares. Te lo digo sinceramente. Todo esto es relativamente brutal. A mí, yo la verdad es que he estado, pues básicamente, un día completo con todo el rollo este del texting, con el tema de la base de datos metido y lo he estado disfrutando muchísimo. Evidentemente a mí me gusta. Me gusta lo que hago y lo disfruto mucho, pero es muy sencillo. De verdad, lo digo, lo digo, o sea, no lo digo para convencerte de nada. Al final yo no me llevo absolutamente nada. Lo digo porque es así, porque lo veo y lo vivo completamente así. En fin, que me estoy enrollando y ya me estoy yendo por los cerros de Uveda y no es el objetivo del podcast. El objetivo del podcast es picarte lo suficiente para que por lo menos le eches una mirada y le des una oportunidad. De hecho, hace unos días en Twitch puedes encontrar un vídeo en el que más o menos muestro cómo crear una pequeña ventana, un cuadro de diálogo para que veas lo fácil que es, que no es nada complejo. En fin, nada. No quiero contarte más. Míralo, pruébalo y si te convence, utilízalo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple el podcast, porque es la única manera, la única, la única, la única manera de dar a conocer este podcast y que llegue más gente, que más gente disfrute como estás disfrutando tú con él. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que, pues, te sea un poco más fácil esto de elaboración, que al final es un poco rollo, pero es la única manera de darle difusión al podcast y que llegue a mucha más gente. Recordarte que este es un podcast de la fantástica, maravillosa, estupenda y chupindirlendi red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda, recuerda, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y esta vez haciendo tus propias aplicaciones con JavaScript mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.